Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos acá nuevamente un día más a mi canal. Mi nombre es Guillermo, espero que todos ustedes estén fantásticamente bien. Y antes de empezar con el video, quiero hacer un anuncio muy pero muy muy breve, en este caso para la gente que es de Uruguay únicamente. Y es que, bueno, durante el mes de octubre se está celebrando lo que es el mes gamer en las tiendas Corner, que son tiendas de acá de tecnología, una de las tantas. Particularmente las sucursales que están en Pando y en Las Piedras. Allí, si ustedes van durante este mes, van a poder ver toda la línea de productos Marvo, todos los periféricos de esta marca que nos patrocina. Además del teclado que vamos a ver a continuación, también van a poder ver toda la línea de productos en equipos de testeo. Y bueno, podrán hacer preguntas y quizá, bueno, se deciden por comprar algunos de estos periféricos. Así que, obviamente, los invito que vayan, que pregunten, que van de mi parte, o bueno, que se diviertan allí y que se animen a probar estos productos. Así que, dicho esto, ahora sí empezamos con el video. El día de hoy vamos a estar analizando este fantástico teclado que me llegó de parte de los amigos de Marvo Uruguay. Se trata en concreto del modelo KG925G de la línea Scorpion. Este es realmente un teclado buenísimo, mecánico, con base metálica, reposamuñeca, todo RGB. Y la verdad que, por el rango de precios en el que está ubicado, me animaría a decir que es de los mejores que he probado. Así que, bueno, primero que nada vamos a hacer muy rápidamente, como me gusta a mí, el unboxing, a quitarlo de la caja. Como vemos, la caja es correcta, es negra y roja, como todos los productos de la marca, pero además añade ahí algunos colores rosado y azul, bueno, quizá como para decir que el teclado es RGB. Al abrirlo y a quitarlo de la caja, vemos que todo viene completamente ordenado, todo viene empaquetado de manera correcta. Digo, esta es la manera normal a la que debería venir empaquetado cualquier periférico de este rango de precios. Viene con un pequeño manual de instrucciones y de cómo se usa el software, la verdad, todo bien. Y bueno, lo interesante, por supuesto, es lo que pasa cuando lo sacamos de la caja, lo que viene dentro. A mí, este teclado de entrada me gustó bastante, más que nada por el diseño, pero además por los materiales. Creo que está muy bien construido, tiene base metálica y yo creo que la base metálica suma muchísimo. Y bueno, al día de hoy, creo que la mayoría de los teclados que están en este rango de presupuesto o superior, todos deberían venir con la base metálica. Cuando el teclado es completamente hecho de plástico, realmente uno nota la diferencia y la verdad, el salto de calidad es importante cuando el teclado es metálico. Así que bueno, se agradece que este teclado de este precio tenga la base metálica. Además, también, por supuesto, tenemos un cable completamente mallado, bastante largo. Ahí también vemos que el USB viene protegido, la verdad, muy bien en este apartado. El reposa muñeca, por su parte, es de una calidad que quizá es lo único que le criticaría, podría ser un poco mejorable, pero no obstante, tratándose de un teclado de este precio, realmente está muy muy bien porque podemos ponerlo o quitarlo. Y bueno, en realidad la única función es apoyar la muñeca y nada más, así que tampoco vamos a ser muy malos por ese detalle tan sencillo. Con respecto a los switches, estamos ante un teclado en el cual se pueden elegir entre tres tipos de switches, los azules, los rojos y los marrones. En este caso, esta unidad que tengo yo es de switches azules, que son esos que tienen el clásico click, imitación de los Cherry MX Blue. Realmente están bastante bien. A mí, en particular, en lo personal, me gustan un poco más los switches rojos, por un tema de costumbre solamente. Pero bueno, los azules realmente están bastante, bastante bien. Son más duritos y hacen ese click que es tan característico de este tipo de switches. También entrando en detalles del diseño, algo que me gustó bastante es ese pequeño bisel como cromado, como de color gris que trae, que creo que le da un toque muy elegante al teclado. En realidad, la base metálica es completamente negra, pero como ven, presenta ahí un pequeño bisel muy sutil, muy recto, una línea muy elegante que lo hace verse realmente muy muy bien en el escritorio. Fue un detalle que me gustó bastante y que también quería mencionarlo. Una vez que enchufamos el teclado al ordenador, enseña nos damos cuenta que se ilumina completamente RGB, con un LED independiente en cada tecla. Vemos que se puede modificar el estilo de iluminación, en concreto hasta 14 presets distintos, mismo desde el teclado, sin necesidad de instalar ningún driver. Se puede hacer mediante driver, pero también desde el teclado se puede modificar la iluminación en diferentes colores o en diferentes animaciones, estilos y demás. Esto va a depender de cada usuario. A mí me gusta el teclado con un color fijo o con el LED apagado directamente. En realidad a mí no me importa mucho, pero como digo, es un tema muy personal. Me parece que hay cierto público que le puede gustar que se ilumine de diferentes colores. Creo que el teclado es bastante elegante. Como decía anteriormente, el apartado de diseño creo que gusta, creo que es bastante sobrio. Aunque bueno, dejando de lado eso de que el reposamuñeca podría ser de una calidad mejorable. En general creo que el apartado del diseño y de la iluminación están muy pero muy bien. Repito, siempre teniendo en cuenta el rango de precios de este teclado. Otro detalle bastante curioso y bastante bueno que al principio no había visto, que creo que está súper interesante, que yo creo que hasta ahora en ningún teclado que había probado y ni que hablar de uno de este precio había visto, es un detalle menor pero que a mí me gustó bastante, es que cuando uno deja bloqueadas las mayúsculas o deja activado o desactivado el pad numérico, se queda la tecla encendida en color blanco sin importar cuál sea la configuración que tengamos de LED o de iluminación RGB en el teclado. Es decir, cuando uno activa o desactiva el teclado numérico o activa o desactiva la mayúscula, dicha tecla queda encendida en color blanco, además del pequeño LED que está en la esquina superior derecha del teclado. No sé si se aprecia ahí, pero ahí tenemos las luces LED RGB que varían en todo el teclado, sin embargo la tecla de CAPS de la mayúscula está fija en color blanco y se queda siempre así, dando referencia a que tenemos la mayúscula bloqueada, realmente un detalle que me gustó bastante y que me parecía apropiado mencionar. Por supuesto que las 104 teclas que conforman el teclado tienen tecnología anti-ghosting total, aunque bueno, esto es una tecnología, un estándar más bien, que está presente en la inmensa mayoría de los teclados modernos y claramente este no es la excepción. Pasamos ahora a una prueba de sonido de cómo se escucha cuando tipeamos en el teclado. ¡Suscríbete! Bueno, y como podrán apreciar en la toma, el sonido es el clásico del switch azul, con el clásico click que nos da la referencia de que la tecla se activó. Hay a quienes les gustan más los switches rojos que son más suaves, que son más sensibles, hay a quienes les gusta más el switch azul que es un poco más resistente, que requiere un poquitito más de presión y hay a quienes les gusta el marrón que es una especie de mezcla entre ambos. Es toda una cuestión de costumbre y de gusto personal. Bueno, y me parecía interesante añadir una toma así como a modo videoblog, con el sonido de la cámara solamente, por eso se puede escuchar un poquito peor. Y yo voy a hacer una comparativa directamente entre el teclado marvo que estamos revisando, que ya ven que está buenísimo, contra mi teclado Corsair K95. Este teclado Corsair K95 lo tengo hace más de 6 años, por eso tiene varios LED quemados, porque es la única contra que tiene, que se le llamaron LED, después anda perfecto y es un teclado buenísimo. Pero es un teclado que a mí me costó casi 300 dólares y si ustedes lo van a comprar ahora, tiene un precio bastante similar, cerca de los 300 dólares o euros. Y por su parte, el marvo es un teclado que cuesta una quinta parte del precio, básicamente. Digo, es mucho más barato y como vemos, desde luego, no estamos teniendo una quinta parte de la calidad. También tiene base metálica, también es todo metálico, también tiene apoyo a muñeca. Además, este es RGB y mi K95 no, aunque bueno, el K95 actual sí es RGB, pero este no es RGB. Y digo, obviamente que no estoy incitando a que no compren periféricos de alta gama. Lo que digo es que bueno, ustedes tienen la posibilidad de que sea un periférico bastante económico, como están viendo, que en realidad no está tan alejado de lo que es, sí, un periférico de tope de línea como los K95. Obviamente el K95 tiene una calidad superior, pero digo, es un teclado que cuesta 6 veces más caro. Entonces, en realidad, si hacemos una retrospectiva por el precio, realmente el marvo a mí me ha gustado mucho, porque como están viendo, es un teclado muy bonito, es un teclado que se pueden apagar los LED, se puede dejar un solo color, lo pueden acomodar con su setup. El Corsair tiene acá unas teclas de macro que son adicionales al teclado, en realidad terminaría acá, sería hasta acá. Y bueno, en realidad tiene algunos otros detalles que el marvo no tiene, pero bueno, tengan en cuenta que uno cuesta prácticamente 6 veces más caro que otro. Entonces, desde luego que comprando el marvo no tenemos una quinta parte de la calidad, aunque paguemos casi una quinta parte del precio. A lo que voy es que no estoy diciendo que sea mejor, pero sí que es una alternativa bastante buena, bastante sólida, también con base metálica, todo mecánico, RGB. Y bueno, tiene un look bastante discreto en caso de que se apaguen los LED o se le ponga un color fijo. Pero a mí la verdad que me gustó muchísimo. Así que ahora sí, vamos a ir con unas conclusiones. Y bueno muchachos, hasta acá llegamos con la review. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo sobre este teclado que quizá no mucha gente conoce. A mí la verdad me gustó bastante, desde el momento que lo saqué de la caja y lo probé por primera vez, la verdad me dio una muy buena impresión. Creo que por el precio, y de esto vamos a hablar un poco más en detalle, me parece que es un producto excelente. Creo que cuando uno compra este tipo de productos, en particular un periférico, creo que el precio del producto, como siempre digo en estos videos de review, es algo fundamental. Hay que siempre poner en la balanza el precio de lo que estamos pagando por el producto que nos están dando. Obviamente que no estamos ante un teclado super ultra tope de línea, como los que mostraba al final del video, o alguno similar. Pero sí estamos ante un producto que el precio de calidad realmente es muy pero muy bueno. Acá en Uruguay, en Montevideo, este teclado se puede conseguir en supermercados, en las grandes cadenas de supermercados, en tiendas de hardware, de periféricos, o incluso mercado libre, por más o menos el entorno de los 75 dólares. Esto puede parecer un precio caro, que si alguien lo está viendo por ejemplo desde España, o desde Estados Unidos, o desde México, le puede parecer un precio desorbitantemente caro. Pero acá, por ejemplo, un teclado HyperX Alloy Elite, el que es de color rojo. Yo compré uno el año pasado para mi hermano, que se lo regalé, y me costó 150 dólares. Me costó el doble de lo que vale este Marvo. Y yo creo que, poniendo un poco en la balanza lo que me da uno y lo que me da otro, tal vez, sí, el HyperX es un poquito mejor en calidad. Sobre todo el reposabrazos, que fue lo que le critiqué a este Marvo. Pero creo que de ninguna manera vale la pena gastarse el doble de dinero, teniendo en cuenta que la calidad, por lo menos de lo que es el teclado en sí mismo, es similar. Así que quiero que ustedes pongan muy bien este detalle en retrospectiva. El precio de los periféricos, el precio del hardware varía en cada país. Y acá, lamentablemente en Uruguay, todo es bastante caro y a un precio más elevado de lo que se consigue, por ejemplo, en Europa, o Estados Unidos, o México, o Norteamérica en general. No es que quiero dejarlo claro porque, bueno, en realidad el precio es según cada mercado, según cada país. Acá, este teclado, 75 dólares o más o menos, capaz que algún dólar más o algún dólar menos, según donde lo compren. Creo que es un precio súper asequible, teniendo en cuenta que un Corsair K95 cuesta 300 dólares, 350 dólares, o eso está en el mercado libre. Ustedes los invito, si no me creen, a que vayan al mercado libre Uruguay y busquen los precios de estos periféricos que les estoy diciendo, de otras marcas, como para compararlo y van a ver que los precios son realmente súper elevados. Pero, en fin, creo que por el precio estamos ante un teclado que es bastante, bastante bueno, teniendo en cuenta la calidad que nos da. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Creo que yo ya lo dije todo en el video. A mí me gustó, lo recomiendo ampliamente si ustedes viven acá en Uruguay o si en su país lo pueden conseguir. Así que, hasta acá llegué. Gracias nuevamente a la gente de Marbo por haberme prestado esta unidad para analizar y traerse a ustedes al canal. Y yo, por mi parte, me despido de todos ustedes. Hasta muy pronto y los veo hasta la próxima.